¡Hola, señores! Estamos de regreso y en este momento llega un segmento creado para que usted se oriente emocional, psicológicamente, fisiológicamente, con la doctora Isabel Alfequiel. ¡Un aplauso! ¡No es que usted se acaba al Fekio! ¡El Fusulay! ¡La psicóloga urbana! Esto se llama, esto se llama el antiteteo. No, no, no. Porque es que estamos orientados, es que te vamos a sanar a ti, te vamos a orientar emocionalmente. No le diga antiteteo. Porque me va a poner en rival desde niño, es que estaba en mi intención. Exacto. ¡La antitetánica! Lo de la psicóloga ahí es un poquito más profundo. Sí, un poquito más profundo. ¿Qué vamos analizar hoy, doctora? ¿Dónde estoy? Donde tú quieras. ¿Dónde estoy? Aquí al lado. Te arreglan ahora. Ok, estoy perdido con Luis. Este abriguito me queda bonito con mi mano, diablo. Te veo bonito, este abriguito. Ya, ya. Es verdad. No, está bien, sí. Lo que pasa es que vamos a orientar un poquito sobre la salud, ya no sea ni mental, ni emocional, sí, emocional, mental, de toda la vaina, con la psicóloga urbana de aquí. ¡Aplausos para la psicóloga! ¡Aplausos! Mira, gracias. ¡Aplausos! Que cabe destacar, antes que ella inicie, que hay personas que piensan que los psicólogos pueden leer la mente. ¿Le pasa eso a usted? ¿Verdad que sí? Sigue. Y no, en realidad, no es así la vaina. Ahora, otra pregunta. Cuando usted incursiona en el área de la psicología. Tenía 17 años. Tiene 17 años. Sí. Porque hay muchos psicólogos también que se tratan de identificar que tienen dones para ayudar a las personas. Sí, claro. Yo identifiqué que era lo que quería en la vida antes de esto. ¿Se siente que tiene ese don para ayudar y manejar a las personas? Yo estoy segura que lo tengo. Sí, claro que sí. Porque es una profesión muy complicada. Sí, es un poco delicada. Delicada, delicada. Es la palabra, sí. Porque tú tienes que ser muy empático y tú no puedes ser prejuicioso. Tú tienes que entender que cada ser humano es muy individual y tiene un concepto, una manera diferente de pensar y tú tienes que respetarla, a pesar de que vaya en contra de lo que tú pienses. Entonces, en este país, porque somos tercermundistas, eso es un tema. Esa profesión, para orientar también a la persona en este tipo y quizá a gente que le gustaría estudiar eso. Sí, claro. Que le interesaría en un momento aprender de la psicología, es productiva la profesión. A mí me va bien. O sea, pero en general. Tú no, para tú no me... Tú no estás bien. Tú no estás bien, porque está baño ahí, acá. Tú tienes una pampa para afuera, pero digáme usted. Dígame usted si realmente es factible. Eso va a depender. Eso va a depender. Porque, por ejemplo, yo soy psicólogo general, tengo una especialidad en farmacodependencia, o sea, en cuidados de personas adictas. A la droga. Sí, a las drogas. Los piperos, usted trabaja con los piperos. yo no lo llamo así porque son enfermos son enfermos y también una persona de la calle estamos presentando la presentación de lo que ella ha trabajado porque también hay gente que creen que uno siente una gente aquí para que hable plepla sin saber lo que está hablando para darle también su valor y que la gente entienda que no solamente es la psicología que uno ve porque hay varias ramas hay industrial hay clínica educativa hay animal hay deportiva y claro que sí la deportiva es muy interesante porque son las personas que orientan a los peloteros recién firmados para ver cómo van a manejar sus finanzas no sé si los artistas ustedes que manejan un psicólogo puede ser general en mi caso porque he visto o puede ser animal también no hay un comportamiento que por si el ser humano tiene una parte animal eso es en base a o sea cuál va a ser científica tú tienes para sostener eso con muchísimas bases pero habla 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 ok está bien pero yo lógicamente uno tiene una pero mi amor justifica me lo que tú me estás diciendo pero ponme un ejemplo mariano está mareando no 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 usted también tiene que ser consciente de personas que se comportan de que hay personas que se comportan peor que un animal por entonces vamos a definir el concepto que es comportarse como un animal según por ejemplo por ejemplo a semejanza del animal que en cualquier lado por ejemplo se para orinar que defecas por ahí que juegue que maltrata a otra persona en ese tipo de eso es por la regulación social bueno por la educación que tú traes de tu hogar la psicólogos usted yo te dando un término entonces particular mío pero como ustedes son la diferencia en lo que se refiere al urbano cuando tú vuelvas a dar un término tú tienes que tener una base que tú lo justicia para que no quede vacío oye cuando oye cuando hablaron que venía una psicóloga yo pensaba bueno y una psicóloga pop y hablaba por la rayita bonito pero veo que usted unas ratatáuna me encanta pero un asunto yo reconocer el talento y que lo que él canta es vivencia del mensaje llega y otra muy diferente es lo que yo escuche y nace una persona con un don que todos nos dicen bueno fulano va para esto va a ser artista va a ser promotor va a ser una persona de todo porque te podemos responder con el mismo roche porque qué esperanza tenía este muchacho preso en la victoria tal vez con tuberculosis dijo por los términos de enfermedades infecciones que se manejan exactamente yo no escuchaste lo que yo dije mira yo voy a explicar yo trabajé tres años en un hospital verdad yo manejo estadística de itf porque también tengo una especialidad en los presos son una población vulnerable a la tuberculosis no es personal él me hizo una pregunta de los talentos y yo le dije que puse a roche de ejemplo porque es roche ha resurgido y está llegando y se está y se está internacionalizando y él no estudió nada que es el ser donde él expresar su vida a través de hay gente que nace con múltiples dones sí porque yo conozco gente que tiene cinco profesiones y no se define por una bueno ya cómo se llama eso no lo que pasa es que tú puedes ser multi talento pero tú tienes que enfocarte de acuerdo a tu identidad es falta de enfoque entonces no no puede ser alguna pequeña crisis de identidad que tú tengas o que tú no tengo un objetivo claro yo conozco personas que es mentirte todavía tienen tienen a esta altura de juego cuarenta y pico años están entiendo y tienen cinco títulos en su casa y no ejercen ninguno ninguno y estudian una vaina diferente están en la profesión equivocada no han encontrado del estudio del estudio claro del estudio claro que hay personas que tienen el multitalento pero no saben aprovecharlo siempre son personas vamos a pedir un permiso en la maldita sección de la doctora estamos hablando con ella lo que ya vino a hablar de una vaina está lo que estamos hablando hablando del urbano la sección es para tocar un tema en específico y ustedes están hablando después que dentro de vaina pero estamos hablando de la psicología es que tú no puedes hablar de eso espérate espérate que la doctora se desarrolle la vaina de la doctora vamos para allá vamos para allá ayer se la boca y desde que ya hable tú lo que no sabes que ya no estoy estudiando todito pero que está malo con todo pero cállense la boca y deje que ya hable por favor respeten doctora como el tema que está en la palestra aunque vi que era un asunto del alfa con el bugatti por antes de ese era todas las los temas que maneja fausto mata de manera errática de manera personal entonces se vino a hacer un análisis de la personalidad de los traumas que fausto mata expresa a través de sus identifican a través de los vídeos y los comportamientos de yo ver una persona sentada te define un trauma porque la psicología estudia comportamiento entonces comportamiento sentarse es un comportamiento entonces qué pasa con este señor con fausto mata que él se contradice demasiado lo primero es que eres demasiado opinador eres muy buen actor muy buen comediante pero él no puede basar su criterio personal que tenga de la educación de una persona en que le moleste el éxito de un muchacho que viene de abajo porque él critica demasiado él todo lo critica si tú haces algo es malo si tú no lo haces también es malo entonces la pregunta mía es fausto que yo sé que tú vas a ver este vídeo qué es lo que tú quieres que los urbanos se dediquen a que a recoger basura a vender celulares o sea según tú según tú los puertorriqueños están bien aunque digan obscenidades y los dominicanos no qué es lo que te pasa con tu identidad tú no estás claro que tienes que defender tu patria tú no sabes que eso se ve mal y habla más mal de ti que de lo mismo urbano tú estará acabando con tú con tu sangre porque es con los dominicanos que la gente que dice que mira él tiene mucha frustración él tiene mucha frustración por un sueño no realizado de su hermano que quiso patrocinarle su carrera de artista y no se pegó y viene hará que dice según él yo no creo nada yo todo lo que digo aquí porque lo sé yo estoy segura que por él totalmente entonces me llama mucho la atención porque hay imparcial mi opinión no es que yo defiendo a hará que yo estoy defendiendo el hecho de ser dominicana que ese muchacho está haciendo una buena labor con su música que es contagiosa que hasta artista de la altura de rosalía que una muchacha que tiene una voz encantadora y que está a otro nivel si a ella le gusta y es española de otra cultura con un pensamiento diferente porque esto tiene que estar opinando de manera tan despectiva y diciendo que ese niño no se puede comprar una torre cuando son un sueño que él tiene porque ahora mismo la en la en las plataformas digitales todos los contenidos o la gran mayoría de contenidos se trabajan por tendencia que podría tener algún razonamiento también dentro lo que usted está explicando de que hay personas que como figura necesitan estar en la palestra pública para hacer tendencia porque sé eso es lo que le llena a ellos no importa lo que digan sin importar lo que diga lo que sucedió tiene que estar tendencia para ellos sentirse identificados que están en el lugar por entonces hay un problema de autoestima también porque porque con la trayectoria que tiene el dinero que se ha ganado no es necesario que él se llene con estar opinando incoherencia que las redes sociales tienen culpa de eso que han acabado porque al final al final una persona que esté en el bochinche y todos los días en las redes sociales le conviene porque su imagen crece en base a qué crece en base a hablar disparado por eso un resultado un poquito controversial pero el resultado por esa mucha gente cree en eso bueno un resultado mediocre y tú me disculpa porque si tú te pones a ver el trabajo de él es buen actor entonces si él es buen actor que le hace opinando de la música urbana entonces tú lo ve en puerto rico admirando a todos los artistas y yo no entiendo hay una crisis de identidad también que tiene que trabajar que la gente ha criticado mucho que se ha lucrado también de lo que las músicas él lleva artista a su programa hace el personaje de algunos artistas en su programa entonces la gente critica esta parte porque él está siendo muy incoherente porque yo siento mucho odio cuando él habla entonces ese odio tiene que tener una justificación muy personal y yo asumo que es por el fracaso como artista urbano de su hermano porque él estuvo ayudando y patrocinando lo y no pudo entonces le perjudica también a su carrera de actor porque hay mucha gente que sigue la música urbana con lo que le está hablando entonces es prácticamente el 80% del mismo público porque el tipo de contenido que hace hace falta automata no personifica jesucristo en una película él trabaja para para el bajo mundo en ese en esa área tú me tienes para un público en general al final tú dices no o sea él dice eso no me perjudica el que quiere ver mi programa que lo vea o no lo vea pero mentira tú te debes al público pero mientras más personal en tu programa y tú le gusta la gente más beneficios obtiene económicamente entonces no se puede determinar doctora en base a ese comportamiento final crisis identidad crisis de identidad claro que sí él no quiere ser dominicano se puede recuperar una persona bueno con algo con mucha psicoterapia con varios años de terapia porque hay que indagar en su niñez hay que ver cómo fue la relación con su padre con su madre hay que ver cómo él manejaba el bullying que me imagino que le hacían mucho por su físico y recibió maltrato recibió maltrato entonces hay que evaluar varias varios aspectos para determinar un diagnóstico pero desde lo que yo puedo ver eso es lo que yo te puedo decir lo que acabo de esto doctora hay un factor que muchos artistas expresan a la hora de a la hora de cuando se refieren a fausto mata de que él viene también de una de una crianza de un de un estatus pobre o sea una de las últimas declaraciones puede dejar a caquico que le dijo recuerda de dónde tú vienes tú vienes tú vienes de un lugar similar al mío pobre con pocas pocas oportunidades de capotillo bajo recursos entonces porque él adopta entendemos porque él adopta está este comportamiento se podría decir de atacar porque entendemos que por más dinero discúlpenme el término que por más dinero que pueda tener fausto mata no va a pertenecer a la sociedad élite que tiene republicano jamás porque no pero él no nació ahí tú no eres tú no eres rico de cuna y si eres rico de cuna es porque tu papá era evanista me entiendes entonces a eso que me refiero porque adoptar este comportamiento de atacar a una persona que se superó igual que tú no importa o sea no importa de qué manera lo está haciendo lo que debe de importar es que no le está haciendo daño a nadie no está robando no está delinquiendo o sea ese muchacho se le salió de abajo a una patana porque las estadísticas hablan por sí solas y lamentablemente la mayoría de personas en consumo es de los barrios que vienen entonces si desde los barrios en república dominicana entera no solamente en santo domingo entonces si ese muchacho pudo salir de ese mundo y está haciendo algo por su vida y también por la de su familia y también tengo entendido que según él él ayuda a muchas personas con el dinero que está generando cuál es el problema y que ese caso dejará cada crisis y doctora es el 0 0.1 por ciento de la cantidad de jóvenes que ahora mismo los barrios porque eso eso es una es una chepa prácticamente sí claro si ahora que nos hubiese topado con capricornio que fue que lo descubrió estuviera todavía en el barrio haciendo su malabares se entiende en ese comportamiento en ese comportamiento de comportamiento entonces él quiere crecer porque se le nota en cómo habla que quiere crecer que necesita educarse que necesita le claro que sí por él está haciendo algo bueno doctora usted piensa que el destino está premeditado para predeterminar predeterminados y para que suceda yo creo que por ejemplo capricornio nació un ejemplo para ayudar a haracaquico que está conectado puede estar conectado ese fue el enlace claro que sí está totalmente segura doctora entonces qué es lo que procede para que esta persona pues mejore o trate de trabajar ese trauma que tiene que vaya a terapia que vaya a terapia cuáles son los pasos por lo menos que él tiene que primero reconocer y ahí está lo difícil porque él no reconoce y él no admite que el que está mal es él él entiende que lo que está mal es la mayoría del género urbano porque hay alguno que no sé si por miedo o por respeto él no se atreve a hablar pero por ejemplo chelo ya tiene canciones muy fuertes y yo no lo escucho a él atacándolo son como con los nuevos talentos o con lo que tiene mucho dinero porque él también menciona mucho el arte entonces doctora influye o sea tiene una gran influencia o hay que también trabajar esa parte de él porque él dice que le gusta él le gusta tomar mucho él se aferra mucho en el alcohol él toma alcohol sí es un escape de sus traumas claro para olvidarse para no reconocerlo para no sentirlo porque cuando tú tomas alcohol te desinhibes porque hay una alteración en tu sistema nervioso central entonces el trauma se queda en el subconsciente y no sale no resurge tú canta tu baila todo te ríe tú te ríe tú socializa pero pero cuando tú no estás bajo el efecto del alcohol el trauma sigue ahí entonces hay que viene la ira hay que viene el resentimiento hay que viene el odio con el que él se expresa entonces lo primero que tiene que hacer fa automata es reconocer reconocer que tiene traumas y que debe de trabajarlo con un especialista con un especialista verdaderamente claro que sí antes de él emitir una opinión porque él tiene que hacer el uso del sentido común que no lo está haciendo porque a mí no me luce que es lo que quiere dar a entender la doctora a mí no me luce venir de un barrio pobre Dios mío que yo me crié fue montándome en carritos cajebola jugando vitilla pelándome las rodillas y metiéndome en matorral en monte en vaina entonces el hecho de que yo consiga éxito y tenga par de pesos comienza a criticar a las personas pobres que están tratando de echar para adelante exacto y también él le falta mucho respeto porque él dice que si con esa música él va a comprar él va a poder comprar una torre eso es grave él está subestimando a la persona pero lo está subestimando entonces el muchacho le está dando galletas y mano porque ya tiene tres contratos para películas sin estudiar las técnicas de actuación que fausto estudió eso le va a decir que eso podría traer también un detrás de cámara de cosas que quizás se la quitaron o le ofrecieron a fausto se lo ofrecieron a fulano digo sí porque por las características físicas y culturales podría ser que encaje en un personaje los dos claro que sí una pregunta muy importante ahí mismo una pregunta muy importante ahí mismo psicológicamente fausto mata no está preparado para ser sustituido en el cine como él tiene su forma de comedia no sé a él lo sustituyen prepárense tiene que salir un ojo oye no 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 es eso son tres vídeos por día si lo sustituyen porque hay que expresar el dolor porque él se cree que es el mejor y puede ser que lo sea por entonces está violentando un área donde hay personas que están trabajando y que necesitan comer que necesitan pagar impuestos y él también le molesta y la y la y la y la libertad también de expresión y de crecimiento de una persona sí claro porque lo que más me llama la atención de él es que a los boricuas no le dicen nada tiene que estar frío para que al lado exacto pero porque si no son si su país es el nuevo boricua no es boricua él ha hecho colaboraciones ha firmado películas ya por él es dominicano doctora yo veo que sin faltarle respeto a nadie bajón y tiene música explícita si anuel tiene música explícita claro osuna tiene música explícita cosa farruz que tiene música explícita y él no ataca de esa forma pero te estoy diciendo lo que él está haciendo ahora mismo tú me entiendes de que sea música explícita y a estilo de música vamos así es el tema porque él no menciona también ese género urbano que ha hecho grandes colaboraciones con artistas dominicanos que son amigos de los urbanos dominicanos entonces cuál es el problema cuál es la adema con los dominicanos cuál es yo entiendo que pudiera ser lo que usted explicó de la actuación y la vaina un resentimiento se siente como que lo van a sustituir a los tíos le dijeron que no pero fuera no iban para el programa de él cuando viene a ver porque tiene un programa que se entrevista juntas y uno va en un cartón es verdad y él llevaba el título yo no sé pero que rechazo no tiene a ti que obligarte a tomar represalias con otra persona tú tienes que ser maduro y manejar ese rechazo y entender qué problema del otro no tuyo de hecho doctora el vídeo que subió chelo cha él lo subió a su plataforma a su instagram a boca de piano automata y él puso en el pie de la publicación de que con él no iba nada que ellos eran panas él no es loco porque sabe que yo ya no sabe nada de diplomacia él sabe bien que se le aparece donde él esté y le arma su lío exacto él no le va a aparecer con un abogado para allá voy que lo escuché diciendo porque es tan incoherente que porque criticaron a unas actrices presentadoras no sé qué es lo que ellas son realmente de un programa que se llame reperpero él está defendiendo la desnudez la denigración de la dama dominicana y diciéndole a ella que demanden a todo el que le ponga un comentario por entonces a ello de mandarlo no entonces entonces digo yo pero o sea yo yo mira yo me pasé la noche yo me pasé la noche tratando tratando de ayudarlo pero no encontré cómo porque él porque él tiene en manos de abogados las sus plataformas digitales porque todo el que le comente algo en contra él lo va a demandar entonces a él no hay coherencia no hay coherencia entonces él motiva a las chicas a que si le hacen un comentario negativo que demanden que demanden entonces qué van a hacer los artistas urbanos con él ese es el asunto que un nivel social o académico como dejará caquico no va a recogir a una demanda lo va a hacer a nivel de calle entonces eso es lo que tiene que pensar en su cabeza de dónde ese muchacho viene como ese muchacho se alimentó durante toda su vida porque estará comiendo bien ahora pero la alimentación influye mucho como tú maneja tu vida tú no ves que cuando tú pasas un día entero sin comer aburrir que todo te molesta es porque tu cuerpo necesita la energía que te dé el alimento entonces tiene que pensar que ese niño está creciendo ahora que tal vez lo lo eduquen ahora y lo orienten ahora por él le puede armar un problema y si él tiene familia hijo y esposa tiene que como que sentarse frío no pero yo creo que ahora canten eso tampoco de quejar acá de que tú sabes pero aquí es un ejemplo aquí hay un término muy popular y creo que se creó aquí ese término y esa situación ese comportamiento se creó en la república dominicana que es el comportamiento del buscar sonido el buscar sonido el buscar sonido es tú estar en la palestra pública hacer un rebu pero al final de la jornada todo lo que tú dices mentira tú no vas a cenar tú no vas a ninguna fiscalía tú no puede ningún entonces eso me dice a mí que tú que tú lo que eres un disparatoso y que toda una carrera actoral buenísima que él tiene va a venirse abajo por el buscar sonido nunca sonido entonces entonces se está auto dañando sí se está haciendo daño doctora es verdad lo que él dice lo que usted dice él se contradice porque por ejemplo muchas personas criticaron a la manta porque un tema él dijo si en un año no me hago millonario me doy un tiro ya pero verdad que él dijo que le prestara la misma pistola porque lo tomó muy personal porque él entiende que ese muchacho no se merece una torre en su mente él cree que eso es algo demasiado grande no sabiendo es que ese niño tiene una fe que dios solamente para callarle la boca fotomata se atreva a bendecirlo y a darle la torre pero yo creo que más que la torre yo creo que fue haraca manejo más del término quizá porque yo entendí lo explicó en una entrevista que quería comprar un apartamento en esa torre el vio la torre él lo explicó que desde niño él hacía castillo de arena y eso lo explicó pero que es que tú no puedes tomar literal porque él es un artista urbano entonces por favor no está hablando leonel fernández de el señor fausto mata necesita tomar terapia y lo primero que necesita es aceptar que si un artista urbano crece y tiene dinero y le va bien y es exitoso él no se lo puede tomar personal porque su hermano no haya tenido éxito en estos caminos hoy son los premios la premio antes de ir doctor usted piensa que el alfa está recibiendo presión psicológica pero déjeme perderse por lo del bugatti por lo del lugar y está recibiendo presión pero claro que está recibiendo presión y tú no viste el mensaje que le mandó que él le dijo si está hablando con él a noel y al otro exacto eso es porque no sabe manejar la presión señor